Bendiciones, noticias, muchas noticias, quiero decir, ya os he subido dos vídeos de noticias y aquí os traigo más noticias, así que son muchas noticias, y estas son importantes, y las de antes un montón, vale, o sea, checate a las de antes si no las has hecho porque son aún más importantes que estas, pero estas son importantes, así que vamos a pasar a ellas. Antes Super Megazimultraper, rápidamente, pasamos por el patrocinador del canal, que como os digo, cada día se va superando porque en serio va mejorando mucho sus servicios, checaos si no lo habéis hecho, pero sí, súper rápido por eso y continuamos con el vídeo. ¿Tienes ganas de usar algunos de los mejores exóticos, pero te da palo completar alguna actividad? ¿El hijo, la esposa, el curro, los estudios o algo te está quitando tiempo y no tienes tiempo de conseguir eso que tanto quieres? ¿Te queda poco tiempo para conseguir algo que está por tiempo limitado? ¿Necesitas ayuda? Blazing Boost puede ayudarte. Incluye servicios para completar aventuras, obtener exóticos, incursiones, pruebas de Osiris una vez regresen el 18 y muchísimo más. Puedes formar escuadra con ellos o que te ayuden directamente. Si ya tienes progreso en cualquier cosa, puedes hablarlo con ellos y personalizar el trato. Y como veis, cuentan con casi 10.000 reviews positivas en Traskor y un 5 de 5. Es decir, que lo que lo hacen, lo hacen genial y la gente está contentísima. He leído varias de esas reviews y, en serio, lo que hacen, lo hacen perfecto y, como os digo, hablo con ellos varias veces porque son patrocinadores del canal. Además, nos ayudan mucho. Así que no hay ninguno que os pueda recomendar más. Si os interesa, recomiendo checar este abajo en la descripción. Antes que nada, bro, o sister, o lo que sea, aquí está el deluxe por descuento, ¿vale? Un 15% de descuento en la deluxe, un 25% de descuento en la estándar contemporánea y otro 25% de descuento en la estándar. Creo que en un año esté más barato, pero hasta entonces este tipo de ofertas son cosas que no podéis perderos. No sé cuándo termina, aquí aparentemente no dice que termine, pero este tipo de descuentos suelen ser temporales. Hace poco hubo descuentos para bastión de sombras y los renegados y fueron muy temporales. Hay mucha gente que se los perdió, así que compartid esto con quien aún no tenga el DLC para que lo aproveche. La deluxe a un 25% de descuento todo y la deluxe a un 15%, así que aprovechadlo. Para empezar, en el esta semana en Bungie nos dicen. En la temporada 13, agregaremos 6 nuevas armas legendarias a nuestras actividades rituales. 2 para asaltos, gambito y crisolo. Además de las armas anteriores, los asaltos de ocaso también tendrán 3 armas únicas. El palíndromo, el enjambre y precio sombrío, que son armas de Destiny 1 y harán su debut en Destiny 2. Si eres lo suficientemente valiente para enfrentarte a asaltos de ocaso maestro, también podrás obtener versiones adepto, es decir, experto de esas armas. Transmog también llegará con la temporada 14, nos darán más detalles próximamente. También habrá protección D2 para jugadores de Destiny 2 en todas las consolas con la temporada 13. Regresará Cámara de Cristal en año 4. Regresará, perdón, llegará por primera vez Crossplay entre todas las plataformas en 2021. Regresarán los asaltos Saber Caído y Guardia de los Demonios en la temporada 13, así como la ampliación del cosmódromo. Y también habrá sectores perdidos legendarios y maestro en la Luna en rotación durante la temporada 13, además de 3 nuevas piezas exóticas que conseguir. Eso, por cierto, es un resumen de lo que nos comentaron en el artículo del otro día, pero es datos realmente importantes. Si no os habéis enterado, incluso habiéndose enterado, es algo que hay que repasar mentalmente porque realmente van a cambiar mucho las cosas en Destiny. Principalmente el Crossplay, o sea, es impresionante. Ahora, luego nos hablan de la Aurora, ya hemos hablado bastante sobre ello aquí en el canal, hemos pasado por el artículo detallado, hemos pasado por montones de noticias hoy en el vídeo anterior. Por cierto, el primero se ha mencionado noticias muy importantes, exóticos ocultos, es decir, un arma exótica o oculta que esperamos que aparezca antes de que termine. En esta temporada, también, por cierto, de fondo estáis viendo esta nueva nave de la Aurora, está bastante guapa. En fin, además de eso también os menciono una misión heroica que, por cierto, o sea, se han visto imágenes de esa misión heroica con modificadores de campeón. O sea, 100% va a aparecer y creemos que es lo más parecido ahora a cero, es decir, que volverá a ser una misión desafiante con la que podamos ponernos a prueba. Como guardianes creo que realmente tiene potencial de ser algo muy guay, han descubierto un área enorme, os lo mencioné en ese vídeo también. Y bueno, no quiero liarme, pero bueno, de fondo estáis viendo algunas otras imágenes que nos han compartido en el Esta Semana en Bungie que no habíamos visto antes. Pero la verdad no nos han revelado nada nuevo que nos haya mencionado en los dos otros vídeos que os he subido antes hoy. Así que checadlo si no lo habéis hecho, pero continuando con las novedades nos dicen. Luego nos mencionan algunos cambios que hicieron con la reciente actualización y parece que van a ajustarlo. Nos comentan que el Penumbral Blast, que supongo que será, no recuerdo cómo se traducía en español, no sé qué, Penumbral. En fin, aumentarán el alcance en 37%, el alcance del proyectil, lo cual es bastante. También por cierto, reducirán la distancia a la que pueda alcanzarte el Melee, un 32%, y te permitirá eso básicamente, pues, acercarte más al golpear con Melee a los objetivos. Luego pasamos a Bungie Games2Gift, no sé por qué aparece así la imagen, o sea, esta es la oficial de Bungie, igual luego lo cambian, pero sí, se ve un poco raro. De todos modos, ya han reunido un millón de dólares, ¿vale? Con eso, por cierto, revelaron esto que veis de fondo en pantalla, Erentil 2.0. Realmente se había filtrado antes, ya os lo comenté el canal, pero bueno, ese era su objetivo. Y a partir de ahí, cada 50.000 dólares están leyendo personas importantes de la comunidad, ¿vale? Como veis, tenemos a Giacomo Gianotti, tenemos a Morla Carrondona, Erika Ishii, Peter Jessop, Neil Kaplan, Neil Kaplan, ¿vale? De Don Meos Gold. Por cierto, aquí podéis ver a quién le dan la voz, ¿vale? Tenemos la voz de Uldrensoft, Brandon O'Neill, la voz de la emisaria, Moira Kirk, la voz del guardián, Esenra Fasal. Y bueno, si no jugáis la versión original, igual no os interesa tanto, pero cada 50.000 están haciendo lecturas de lore. Es un detalle interesante. Si aún no lo habéis hecho, por cierto, os dejaré el link abajo en la descripción a mi web donde estaba reuniendo para esta ocasión benéfica. Aún no sortee la carcasa exótica exclusiva que tenía por sortear, ¿vale? Y la sortearé si llegamos a 400 dólares, ¿vale? Había fijado la meta de 500, pero si alcanzamos los 400, para los cuales quedan 70 dólares, creo, pues sortearé esa carcasa exótica exclusiva con vosotros en algún vídeo, ¿vale? O sea, probablemente lo hagan en un vídeo, es decir, para el primero que lo pille, porque es lo que puede hacer por vosotros, ¿vale? Y eso más que nada es un poco de incentivo para que participéis en esta causa, ¿vale? Como os digo, el dinero es para niños enfermos que lo necesitan para su tratamiento o para recuperarse, y es algo que definitivamente va para la gente que lo necesita. Y además, lleváis recompensas exclusivas. Así que chequead el link abajo en la descripción, pero al margen de eso, nos comentan, y estos son buenas noticias, por cierto, que las pruebas de Osiris van a regresar el 18 de diciembre. Y preguntaréis, ¿por qué son buenas si ya sabíamos que iban a regresar el 18? Y es porque han aparecido algunos otros bugs, glitches, y la verdad no sé si son conscientes de ellos a la hora de escribir esto, ¿vale? Es decir, no sé si lo saben ya. Espero que sí, que sean capaces de resolverlo, ¿vale? Porque no creo que la comunidad sea capaz de aguantar más delays de las pruebas. De todos modos, nos recuerdan que aparecerán de nuevo las armas experto que no se adelantaron hace tiempo. Igual os habéis olvidado de ellas, pero sí, habrán armas experto, también otra serie de mejoras en las recompensas, y en general debería ser mejor la experiencia de las pruebas de Osiris. También deberían mejorar, bueno, de hecho, solucionar el problema de la lista de amigos en PlayStation 4, ¿vale? Que aparentemente no muestra el número completo. O sea, seguramente todos tengáis problemas, porque sí, todos tenemos problemas, ¿vale? Y deberían solucionarlo el 14 de diciembre con la actualización 3.0.1.2. También eso resolvería el error en el que se congelan las Xbox Series X y S, ¿vale? No sé cuál es el problema exactamente, pero probablemente si tenéis esas consolas, lo estáis experimentando y dicen que el 14 también estará resuelto. También el 17 de diciembre habrá otra actualización, el Hotfix 3.0.1.3, que resolverá el problema con Vesper de Radius, que era Radius de Vespa, ahora no recuerdo cómo se traducía en español, es el exótico de Pecho de Hechicero, que desbloquearon, o sea, bloquearon de hecho porque tenía un problema. Parece que lo resolverán el 17, junto con algunas otras soluciones que llegarán con esa actualización. Bueno, pasamos por una lista bastante extensa de errores reconocidos recientemente. No están todos solucionados, se están investigando muchos de estos, de hecho, estos son los que están investigando y hay aún más. Todos modos tendréis link al artículo abajo en la descripción, ¿vale? Espero que lo traduzcan pronto para que pueda echarle un buen vistazo. Y al margen de eso, con eso se despiden. Y la verdad, han habido muchas más noticias de las que esperaba para la de noticias que ya nos han revelado hoy. Así que, de nuevo, si no habéis visto los vídeos anteriores, os lo recomiendo porque son noticias incluso aún más importantes que estar siendo sincero, o sea, estas son importantes. Pero las anteriores aún más, así que no os las perdáis, ¿vale? Atentos a próximos vídeos. No te olvides de decirle a tu madre que la quieres. Suscríbete. Activa la campanita porque YouTube a veces no notifica. Y nos vemos. Espérate ahora las bendiciones, bendiciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!